¿Qué es el presidente de Bolivia? Acá en Jujuy realmente nos enorgullece y nos deja todo con una visión de futuro muy importante. La verdad que el presidente está muy sensibilizado por la presencia de tanto con nacionales de él, descendientes con nacionales y reiterando los lazos de amistad, de fraternidad, instando a la comunidad boliviana a seguir integrándose con Argentina y a trabajar con la comunidad y con el esfuerzo.